¿Cuál es tu nombre? Omar Miranda Omar, ¿qué es lo que traes? Un aerosol 1990, motor 2.8 ¿Qué decirle a la gente que le tomó tantas fotos? Muy contento de que se haya grabado el coche aquí en este gran evento ¿Podemos grabarlo? Adelante, que la máxima velocidad nos acompañe ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Gracias.